La oposición anunció que presentará un nuevo pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Esto luego de que se ha revelado nueva información que involucraría al segundo mandatario en supuestos actos de corrupción. Nuevamente unidos, los asambleístas de los diferentes bloques de oposición en la legislatura anuncian que presentarán una nueva solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Por eso hoy la exigencia de la ciudadanía es clara, que el vicepresidente renuncie a la vicepresidencia de la república o que los asambleístas lo destituyamos dentro de nuestras competencias. En este sentido le decimos a los ciudadanos que presentaremos una nueva solicitud de juicio político con los nuevos elementos que el día de hoy son de conocimiento público. Esto luego de que el CAL la mañana de este martes no dio paso al pedido de revisión de la anterior solicitud de juicio que fue archivada por una mayoría gobernista. Pero ese es un asunto terminado, ya no hay forma de revivirlo, murió con la decisión tomada hoy por el Consejo Administrativo de la Legislatura. Los 63 legisladores de oposición que impulsan el enjuiciamiento dicen que después de que se han revelado más detalles de la trama de corrupción de Odebrecht y ahora también de Petroecuador, será necesario que el vicepresidente sea llamado a un juicio político. La solicitud será presentada en los próximos días y adjuntarán más pruebas en las que supuestamente se involucra el vicepresidente Jorge Glass. Basta de pretextos y de tapetazos para seguir protegiendo y blindando a un vicepresidente deslegitimado, desacreditado, sin credibilidad alguna y ahora sin funciones. La Asamblea Nacional debe cumplir con su rol. Las bancadas de oposición también hacen un llamado para que el presidente Lenín Moreno convoque a una consulta popular en diferentes temas. Porque estamos claros que este sistema fallido, este sistema político concentrador del poder, nos ha llevado a evidenciar que hay impunidad y hay corrupción. Que desde la oposición seguirán insistiendo en la necesidad de que el vicepresidente de la República sea juzgado políticamente en la Asamblea. Informo Javier Gallo.